Río de Janeiro, Brasil, los 10 muertos por el incendio en el centro de entrenamiento del club de fútbol flamengo. Eran jugadores de las categorías de base de entre 14 y 17 años, informó el Cuerpo de Bomberos Brasileño. El fuego, que dejó otros preseridos de gravedad, se produjo la madrugada de este viernes en la residencia que tiene el club para los jugadores de las categorías inferiores que no son de Río de Janeiro. De los 26 jugadores que había en las instalaciones, 13 lograron escapar. Entre las víctimas está el portero Christian Esmerio, de 15 años y habitual en las convocatorias de las elecciones inferiores de Brasil. El guardameta era considerado una de las mayores promesas del país y era seguido por clubes extranjeros. De acuerdo con el club, las víctimas son Arthur Vinicius, defensa de 14 años, Atila Paisao, delantero de 14 años, Bernardo Piseta, portero de 15 años, Jetson Santos, centrocampista de 14 años, Christian Emerio, portero de 15 años, Jorge Eduardo, lateral izquierdo de 15 años, Pablo Enrique, defensa de 14 años, Samuel Tomás, Rosa, lateral derecho de 15 años, Riquelmo de Sousa, volante de 17 años, y Vitor Isaias, delantero de 14 años. Los tres heridos son Caguan Emanuel Gómez Núñez, de 14 años, Francisco Diogo Bento Alves, de 15 años, y Jonathan Cruz Ventura, de 15 años y quien tuvo quemaduras en el 40% del cuerpo. El incendio se produjo, la madrugada de este viernes posiblemente por un cortocircuito en la residencia para jóvenes futbolistas que el club tiene en su centro de entrenamiento en la zona oeste de Río de Janeiro, conocido como Niño de Urubu. En declaraciones a la prensa, el presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, dijo que, se trata de la peor tragedia en los 123 años. De club, el ayuntamiento de Río de Janeiro denunció que la residencia de jóvenes jugadores incendiada no contaba con la licencia municipal para tal efecto y que la zona era descrita en el proyecto presentado por el club como, un estacionamiento. Gracias por ver el video.